Si 21 obreros tardan 30 días en hacer un trabajo, ¿cuántos días tardarán 35 obreros en hacer el mismo trabajo? Esto es un problema muy sencillo de regla de 3. Tenemos obreros y tenemos días como unidad de tiempo. ¿Obreros 21? Si yo tengo 21 obreros y me hacen el trabajo en 30 días, ¿35 obreros cuántos días tardarán? Lo que sí tenemos que tener en cuenta o pendiente es que es una regla de 3 inversa porque a mayor número de obreros se supone que van a emplear un menor número de días. Cuando esto ocurre, originalmente, las reglas de 3, hacemos una X y multiplicamos 35 por 30, aquí multiplicaríamos y lo dividimos entre el contrario de la X, en este caso sería 21. Cuando las reglas de 3 son directas, cuando las reglas de 3 son inversas, inversas directamente multiplicamos 21 por 30 y dividimos entre el que va acompañado a la incógnita. En este caso tendríamos 35, X cuando es inversa la regla de 3, 21 por 30 entre 35. Vamos a simplificar para que sea más sencillo hacer la respuesta, vamos a dividir entre 5, 30 entre 5 me da 6 y 35 entre 5 me da 7. Aquí me quedaría 21 por 6 entre 7, multiplicamos 21 por 6, 126 entre 7 y tendríamos por acá 12 para 7 a 1, aquí tenemos 5, 56 para 7 a 8, aquí tenemos 6. Tenemos acá la respuesta, 18, ¿cuántos días tardarán 35 obreros en hacer el mismo trabajo? Y vemos acá la respuesta, que es la letra E, 18 días. La matemática es divertida. Si quieres poner a prueba tus conocimientos, aquí tienes otras preguntas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.